Según los resultados en materia de seguridad por parte del gobierno de Veracruz, ayer más de mil ganaderos, empresarios y ciudadanos anunciaron la creación de un grupo de autodefensa. Buscan evitar lo que las autoridades no han logrado, el cobro de piso y el robo de ganado. En contra de la extorsión, no al pago de cuotas y cobro de piso. La unión hace la fuerza. No te dejes reprimir. Pueblo de las copas, levanta la cara. Hartos del robo de ganado, las extorsiones, los secuestros y el cobro de piso, este domingo ganaderos, ciudadanos y empresarios de siete municipios veracruzanos y cuatro localidades oaxaqueñas anunciaron la creación de un grupo de autodefensa. Una caravana de casi medio millar de vehículos recorrió la autopista Latina Jacozo Leacaque con rumbo a Las Chuapas, donde luego se reunieron. Ante la falta de acciones del gobierno, los ganaderos aseguran que no permitirán más que la delincuencia les quite sus recursos para fortalecer a sus grupos criminales. Si alguien le paga el derecho de piso a un delincuente, lo único que está haciendo es capitalizarlo para que siga delincuente. En las instalaciones de la Unión Ganadera, todos acordaron unidad y ahí destacaron que la violencia en Veracruz ya es insostenible y recordaron que hay pueblos que incluso han sido casi exterminados por el crimen organizado y como muestra, recordaron las fosas halladas recientemente en Playa Vicente, en las que habría hasta 500 cuerpos. Yo pienso que todos estamos con la misma idea de querer dejarle a nuestros hijos, en primer lugar a sus hijos y nietos, una zona, una región tranquila. Y es que justo en Tezonoapa, Veracruz, en los límites con Oaxaca, esta semana circuló una fotografía donde cerca de 40 sicarios posan a la entrada del municipio. Pese a los patrullajes, los pobladores dicen sentir temor por la guerra que hay entre el cárter Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Con información de Isabel Zamudio y Jael Hirata, Milenio Noticias. Supongo que esta información no la puede negar el gobernador Cuitláhuac García, por eso hasta ahora ha guardado absoluto silencio.